Yo soy sincero, arranco, yo no soy rapero, solo hago lo que quiero, vos no sos primero Dudo que no lo descanse como Jonabi, pero si estoy seguro de que te falero De él, bro, de que escribes en tu papel, si va en el avión, pero de papel Pero quiere que le diga, bro, de no soy como acá y vos le copias a todo, bobo, yo no jodo con él No sé qué flashearte, pero la verdad te doy izquierda Porque se pon sola, rompe el viento y yo lo intento y mi vuelo te manda a la mierda En serio arranco, voy atacando, en serio perro, creo que yo te estoy matando La verdad que dice que estoy más seguro, bobo, le olés el culo a todo, jodo Yo no te conozco, pero sé más, brode, que rapeando sos un tosco Y ahora te saco del mundo, te conocen porque sos un... ¡Cambio! Soy un mudo, pero se entera que yo vine a llevarme la madera Y te cae porque él dice que me copio todo, yo me copio de el lunes porque me llevo la remera Igual ya sabe que no lo hago así, te tiro un estilo a mi amigo y te tiro mi skin Quieres fijarlo, pero esto improvisa, dicen que sí, rompe el viento, pero hoy rompo una brisa Es más chiquita, obviamente, es una nave noticia, que es una perra Y entierro una guerra, viene a la tierra para darle una paliza Y así sabes que ahora viene este bueno, hoy es bueno y te avisa No puedes rapear, no puedes intentar, ritmo que incrementa Cada vez que viene un tentaje de rapearlo, pero ahora es un montón No es deliste, pero sos un hipster del montón No podés rapear ahora, sos uno del millón Que no intenta, pero incrementa la improvisación Yo ahora mismo me voy, y ahora aquí yo soy toy Tiempo Tiempo Un aplauso para Lumi Todos quieren ser campeones hoy Eh, la onda Mala vuelta Acá, boludo, tenés que alumbra Ey La fluida en gana Muy bien, la pista gana Que si le pega bien a la pista gana Porque aquel no le estaba así Acostarte es lo que tiene ahora en vivo Más saquearte Quedé rapear un poco Pero no podés Porque yo puse a mostrar a ti Vos solo escasez Así que no te metes Lo que viene influyente Intentar es el castigo En un pozo que no podés Quedé intentar llegar donde soy yo Porque obviamente rapeo Y ahora paulo dego yo Porque este obviamente Que van, van Yo escucho rap bueno Y vos a los van, van No hay nada No hay nada Porque esto va mal Porque ahora el prometa Es una escopeta Y vos van, van ¿Sabes? Tocan las instrumentales Es un instrumento Y los viejos Se suele escalar Más de mente No puede más, brother Quiero que digas Yo tengo suerte Pero vos hoy Conociste a esta muerte Porque agarra la escopeta Y me la pone en la cara Y dispara Plan, plan Esa escopeta de juguete En serio, hermano, arranco ¿Quién? ¿Te la regoló a tu papá? Pero en serio, brother Desde tu casa Vos te escapás Pa' comprar un par de kioscos Yo sí que estoy muy loco Y vos crees Ese Peter Pan No crecí Acá vos sos muy poco En serio, arranco hermano Yo me salgo de foco Este crema, brother Vos mejor Comeme el choclo No me dijiste nada ¿Qué quieres que te diga así? La verdad que dice que este es infeliz Porque yo lo jodo Este es un bobo Y después le intangó con un LOL Le quedó así ¡Aplausos! ¡Pero dame la puerta de 3, 2, 1! Replica El LOL no te deja así El LOL Mirá Así como pala El LOL te deja, boludo El LOL Tira un bide, Elaine Tira un bide Una roba La roba Silá으로 a mí Silá!!! Siláelo a mi Siláelo a mí 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 Si tú 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 DAMI Yo Ítale a mí Si, te caé en la baldosa No podes hacerlo La mente destroza Buacho Vos tenés buena voz Pero para el rap, no Dedicate a otra cosa En serio, arranco Vos tenés que rimar Como yo lo arranco Si me vengo animar Pero de atrás te van a rimar Y vos vas, te gustas, te vas a dejar Pero yo sigo, improviso y los piso A estos brother que son unos erizos Si vos fueras un poquito más negro Serías el del video, el que quería un guiso El de por fin se pez, no sé, yo arranco, vos tal pez No, pero yo arranco, sí, este es mi juego Vos querés hacerlo, yo a vos te prendo fuego Pa' rapear acá, ratado, brother, no tenés huevo Arranco tranquilo Ok, no tengo huevos Oh baby, oh baby No tengo huevos, ok Ok, ahora hay falencia Él dice que yo voy a hacer algo Pero me llevo la competencia Aguento mi experiencia y te gano y es mi ciencia Él sale igual, yo ahora estás sufriendo de estas consecuencias Si querés rapear, querés intentar eliminar El estilo bueno me explico que sueno Voy a secar, es una nave que no freno Porque voy volando y obviamente vos como un puto Te estás quejando, así que deja Te de enrobar, la hora obviamente De que en esto es un saque Obviamente que es un saque mate Guarda no, de tirar la larga que viene el contraataque La hora es el sensei, es un game Te meto del saque, it's a name Así lo ves, ahora tiro y te ves Que es el revés, que te pega obviamente Y ahora mismo viene ataque Tiempo Una, tres, dos, uno Replico Replico Repetá, bobo Dale, no te lo veas Que dijiste, es un ace Dale, acoté de tenis Por eso, eso es lo que daba por decir Vamos, chicos tenis Ok, 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 ok Fíjate que ahora mismo un pato en el skill Voy tirando y demostrando que ahora mismo le pego al beat Quieres intentar y él dice que me escapo de la casa Obviamente en tu casa quedo otro nivel ahí No lo dejaste, hoy lo viniste Y tu cuerpo no te plantaste, ya lo convertiste Obviamente que ahora no sabes nada El instrumental, oigan la rap real, no la bizarriada Entendela, ahora no tu patala Ya estás un poco mi amigo, acércate y vení tus palas Obviamente ha de ganar las primas muy buenas que suenan Y no frenan, ya amigo, las puertas son muy malas Quieres decir, intenta buscar, pero no intenta Bueno, el nivel de la metalla, lo voy a emanar Yo vienes a ganar, yo voy a contar chistes Por eso viste que perdiste y no perdiste nada Tengo un puro, lo voy a hacer, arranco las escamas No lo puedo hacer, tranquilo, puta, vos sos una dama Porque en mi casa yo me vendo, olvide el talento o el nivel Y a tu mamá le la cama, en serio, hermano Me olvidé de arrancarle todo Pero quiero que te diga para mí Somos vos, sos boludito Arranco, vengo y te recito Dijiste palabras inventadas Eso es de los dibujitos De los pollitos que jugás Vos sos un tolto más Yo te monto, croto roto, brode Te dejo el mazo de cartas, brode Que salen como alcazca Vos no te salís más De mi casa no escapa Papá, este es mi rap Que sale madriguera Vos saliste de un pozo Y nadie a vos te espera No dijiste nada Son palabras inventadas Que invento en el momento Atento, atento que esta es mi ranchada Arranco, ataco Bueno, bueno, chau 1, 2, 3, 2, 1 Un aplauso para Chino Para Chino